Bienvenidos a Amazing Facts. ¿Les gustaría saber el hecho asombroso sobre Amazing Facts? ¿Sabían que cada año Amazing Facts envía más de 250,000 guías de estudio de la Biblia? Es un cuarto de millón, y si las apilaras juntas serían ocho pisos de alto. ¿Quieres escuchar otro hecho? Los programas de televisión están llegando a 2,300 millones de hogares de todo el mundo. Eso es un tercio de la población mundial y ni siquiera cuenta los hogares que alcanzamos a través de la Internet. Y aquí hay otro hecho asombroso. Más de 21,000 videos de Amazing Facts son vistos cada día, lo que suma ocho millones de visualizaciones por año. ¿Saben amigos? Todo el tiempo me encuentro con gente que me dice que son bendecidos por el Ministerio de Amazing Facts, pero cuando los visito me doy cuenta de lo poco que saben de cuánto estamos haciendo en realidad. Así que quiero invitarlos a una gira rápida para ver qué está pasando realmente detrás de bambalinas y aprender algunos hechos asombrosos sobre Amazing Facts. Con más de 10 millones de graduados y 93 personas inscritas actualmente, la Escuela Bíblica de Amazing Facts es una de las formas principales en que la gente se conecta con el ministerio y con la palabra de Dios. Cada año nuestro personal de voluntarios dedicados examina decenas de miles de lecciones que enviaron los estudiantes y con nuestra nueva Escuela Bíblica en línea, miles más están aprendiendo de Jesucristo, las profecías y las doctrinas. Muy conectado con la Escuela Bíblica está el Departamento de Correspondencia, donde a veces recibimos más de 40,000 cartas por mes con preguntas sobre la Biblia. La única manera de contestarlas todas es con un equipo dedicado. Sus donaciones a Amazing Facts hacen una obra muy vital por medio del Departamento de Correspondencia. Hay cierta cantidad de reclusos que dicen que nadie se comunica con ellos excepto por la carta que reciben de Amazing Facts, y en cierto sentido nos convertimos en su familia. Sabemos que vivimos en la era digital y que compartimos mucha información de esa manera, pero todavía no hay sustituto para el poder de la palabra para cambiar vidas. Así que cada año Amazing Facts distribuye cientos y miles de ejemplares de literatura. Tenemos meditaciones, revistas para compartir, Biblias y tenemos testimonios inspiradores y aquí hay algo por lo que estoy muy entusiasmado. Alrededor de un año atrás hicimos un programa especial para niños llamado Lecciones Aventura Asombrosa en DVD para llevarlos a Jesús, y pusimos todo en un pequeño USB que parece un bote. Esto es muy ingenioso. Cuando la mayoría de la gente piensa en Amazing Facts lo hace en nuestros programas de televisión y es por lejos el punto más grande del presupuesto del ministerio. Y vale la pena porque cada mes hay unos 2.300 millones de hogares que pueden acceder a nuestros programas de TV en todo el mundo. Frecuentemente usan estos programas para sus grupos de estudio de la Biblia en casa, para los programas de escuela sabática y a veces no tienen pastor así que los usan de servicio de la iglesia. Y nuestro equipo de emisión está muy entusiasmado de grabar programas en nuestro nuevo centro de emisión. Esto va a aumentar tanto la cantidad como la calidad de nuestra programación. Sabemos que los programas de Amazing Facts están tocando vidas. Cerca de 2 millones y medio de personas ven los programas en Norteamérica cada mes. Saben, ahora mismo Amazing Facts tiene 34 sitios web activos en inglés, sin contar los demás idiomas, sobre varios temas para dar la verdad a los múltiples millones de personas de todo el mundo que están navegando por internet para saber cuál es la verdad. Voy a ilustrar muy rápido con un ejemplo cómo funcionan algunos de estos sitios web. Simplemente voy a Google, voy a escribir la palabra sábado. Hay unos 93 millones de sitios web a los que potencialmente podrían ir, pero en la primera página van a encontrar al sitio web de Amazing Facts que trata la verdad del sábado. Y si no tiene la aplicación de Amazing Facts, tiene que conseguirla. De hecho, descárguela ahora mismo. Escriba Amazing Facts Ministry. Es una gran manera de estar en contacto con el ministerio y poner a disposición todo lo mejor de nosotros, donde sea que tenga su teléfono. Saben, Amazing Facts no solo cree en transmitir el evangelio. Tenemos que hacer discípulos por todo el mundo. Y eso significa que se capacita a personas en evangelización desde hace 25 años. Amazing Facts ha ido teniendo un número creciente de sedes AFCO. ¿Qué es AFCO? El Centro de Evangelización de Amazing Facts. Estamos capacitando gente en cómo hacer obra misionera y evangelizadora en los Estados Unidos, India, Canadá, Europa, China, Filipinas, Malasia, África, Indonesia y Australia. Tenemos obreros en todos estos lugares y estamos agregando lugares nuevos todo el tiempo, enseñando a la gente cómo ser discípulo y ganar almas. Bueno amigos, hay mucho más que les podría contar sobre Amazing Facts, pero se nos acabó el tiempo. Quiero que sepan que agradecemos muchísimo su apoyo. No podríamos hacer lo que hacemos si no fuera por personas como usted. No recibimos ningún apoyo de ninguna denominación, organización o corporación. Son solo las donaciones voluntarias de personas como ustedes que creen en esparcir el evangelio lo que hace posible todo esto. Y aquí todos quieren decirles gracias, que Dios los bendiga y trabajaremos juntos para seguir compartiendo las buenas nuevas cosas con el mundo hasta que Jesús venga.